Hola, queridos alumnos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una vez más a nuestra clase de comunicación. Hoy estamos 24 de junio del año 2023. ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen bien? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Hola, Elsa. ¿Me escuchas bien, Elsa? Sí, profesor, buenos días. Ok, muy bien, gracias. Hola, Rosemary, buenos días. Nancy. Paula. Buenos días, profesor. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Rubén, buenos días. ¿Me escuchas? Hola, Paula, buenos días. Rubén, ¿estás ahí, Rubén? Rubéncito, Rubén siempre participa. Rubén, ¿estás ahí? Parece que le castigaron hoy a Rubén. No hables mucho, hablas mucho, Rubén. Lo castigaron a Rubén. Bien, chicos, vamos con nuestra clase, ¿ya? A ver, voy a presentar a pantalla completa. A ver, con lo que están, con su, con su módulo, chicos, se van a su, este, al ítem de razonamiento verbal, ¿ya? Hoy ya vamos a platicar de razonamiento verbal. Entonces, vamos a razonamiento verbal, un poco para entender las preguntas que conciernen, o los temas que conciernen a este, a este curso. ¿Se observa mi pantalla, por favor, me confirman? Sí, profesor. Muy bien, gracias. Correcto. Hoy ya vamos a platicar de comprensión de lectura, ¿ya? Es un tema, es un ítem bastante importante e interesante que desarrollemos, porque recuerden ustedes, el tema de comprensión de lectura lo vamos a tener hasta la saciedad. Eso, tómenlo en cuenta, muy en cuenta, porque es así. Sí, comprensión de lectura en el colegio, comprensión de lectura para postular a un centro superior, universidad, instituto, policía, etcétera, etcétera. Comprensión de lectura cuando vas a terminar tu carrera para ocupar un puesto de trabajo. Esa comprensión de lectura la vamos a tener siempre. Obviamente es importante, ¿no? Es importante, la comprensión de lectura es importante. Imagínate que vamos a poner, tú terminas tu secundaria, ya estás teniendo, en este caso, bueno, estás cuarto y falta un gradito más quinto, postulas a la universidad, vamos a poner derecho, ¿ya? Va a ser abogado y, pues, a ver, como abogado, te llega un escrito de tu patrocinado y tú tienes que leer ese escrito. Ese dictamen de un juez, entonces tú tienes que comprender lo que estás leyendo, ¿no? Obviamente, si tú como abogado no entiendes lo que estás leyendo, amén santo. Entonces, el tema de comprensión de lectura lo vamos a tener siempre presente en cualquier actividad, ¿no? En cualquier actividad. Muy bien, muchachos, entonces vamos a platicar el día de hoy este tema, ¿ya? A ver, vamos atendiendo, les voy a pedir siempre si su atención. Y luego vamos al último participar, voy a hacer participar para entender o para ver si se entendió la clase, ¿ya? Entonces, no tengan temor, si nos equivocamos, nos equivocamos, pero sí hay que participar. ¿Alguien quiere ingresar? O alguien quiere unirse, dice, a ver, un momentito, ¿cómo hago esto? Muy bien. Continuamos, entonces, chicos. Vamos acá con otro tema. Vamos a una pequeña reflexión, en este caso, de importancia de la lectura, ¿no? ¿Por qué es importante la lectura? Entonces, decimos que la lectura es el camino hacia el conocimiento de la libertad. Es decir, solamente en base a la lectura nosotros vamos a conocer, cada día más vamos a adquirir nueva información, nuevos conocimientos. Y, obviamente, al tener conocimientos vamos a tener cierta libertad, ¿no? Cierta libertad. ¿Qué más? La lectura implica la participación activa de la mente. Y desarrolla la imaginación y la creatividad. Ya saben, es el tema, ¿no? El que lea, el que lee, tiene la mente activa y, obviamente, desarrolla su imaginación y es muy creativo. Y cuando decimos creativo, soluciona problemas. El hombre creativo soluciona problemas. Para él no hay problemas. No hay problemas. Para el lector no hay problemas. Eso sí hay que tener en cuenta. Ejemplo, le falta dinero. No hay trabajo. Vamos a poner, no hay puesto de trabajo. Si es creativo, él genera sus puestos de trabajo. Lo genera. Gracias a su creatividad. Y, obviamente, esa creatividad lo ha dado la lectura. ¿Qué más? Enriquece el vocabulario como la expresión moral y escrita. O sea, obviamente, el que lee tiene, pues, un vocabulario amplio, vasto, ¿no? ¿Qué más? Se ayuda a comprender, mejorar el mundo, ¿no? O sea, el que lee, comprende mejor el mundo, nos facilita las relaciones interpersonales. O sea, podemos comunicarnos rápido con las personas. No voy a tener temor de entrar a una oficina, hablar con el gerente, la secretaria, etcétera, etcétera. Me relaciono fácilmente. Me puedo comunicar fácilmente. Si no le voy a decir, ahora entro a la oficina, le hablo, no le hablo. ¿Qué le digo? ¿Qué le diré? ¿Le diré bien? ¿Le diré mal? Pues, por ahí viene, ¿no? Entonces, si ustedes leen, van a tener esa facilidad de entrar a una oficina, hablar con las personas pertinentes porque conoces de lo que quieres decir o lo que quieres hacer, ¿no? ¿Qué más? Y también, obviamente, desarrolla el aspecto afectivo, moral y espiritual de la persona que es lector, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿eh, chicos? Bien. Vamos ahora a ver este punto. Todo texto, eso siempre les van a preguntar. En toda pregunta de comprensión de lectura, esto es recurrente. Les van a preguntar siempre el tema. Te van a preguntar cuál es el tema del texto que has leído. Te van a preguntar cuál es la idea principal del texto que has leído. Y por ahí el título, ¿no? El título. Entonces, vamos a ver en este primer orden, vamos a comprender, vamos a conocer qué es el tema. ¿Ya? ¿Qué es el tema? O sea, el día de hoy, como nuestro propósito, nuestro propósito de nuestra clase debe ser que ustedes, en un texto, tengan la capacidad de identificar el tema y tengan la capacidad de identificar la idea principal. Ese debe ser nuestro propósito el día de hoy. Debemos aprender ese punto. O sea, ustedes deben saber cómo sacar un tema, cómo sacar la idea principal de un texto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a partir por el tema. ¿Qué es el tema? Dice, en primera instancia, analice y responde la siguiente interrogante. Acá, ¿qué vemos? Un hombre así musculoso. Y ahí está el motor del cuerpo, ¿no? Que es el corazón. Decimos que el corazón es una de las partes más importantes del cuerpo. ¿Está claro? El corazón es definitivamente la parte más importante de nuestro cuerpo. Si nuestro corazón dejara de latir, ¿no? Acá la pregunta es, ¿qué sucedería si se saca el corazón del cuerpo? ¿Se saca o dejaría de latir? Simplemente el cuerpo dejaría de funcionar. ¿Sí? El cuerpo dejaría de funcionar. De la misma manera, se entiende al tema. ¿Cómo a qué estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto? Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido completo, pleno. Y se limitaría práctica a la práctica de la comprensión de lectura. ¿Sí? Bien. Vamos acá, muchachos. Vamos acá. ¿Cuál es la interrogante para hallar el tema dentro de un texto? ¿Cómo, es decir, cómo se identifica el tema? El tema se identifica con esta pregunta. Los que están ahí con lapicero y cuaderno en la mano, por favor, identifiquen o copien eso de acá. La pregunta para identificar el tema es esto de acá. ¿De qué trata el texto? Chicos, es decir, yo estoy leyendo un libro. Vamos a poner un librito ahí, dale leyendo. Y me dicen, ¿cuál es el tema? Entonces, yo debo preguntarme, ¿de qué trata este texto que he leído? ¿De qué trata? ¿De qué habla? La respuesta es el tema. ¿Ya? La respuesta es el tema. Vamos acá al ejemplo, ¿ya? Voy a leer el ejemplo. Luego ustedes van a participar, obviamente, pero voy acá con el texto. Ya dice, el carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. Entonces, si me preguntan, ¿de qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? ¿De qué está hablando el texto? Está hablando del carnaval en el Perú. Es el tema. Está hablando del carnaval en el Perú. No habla de otra cosa más. Habla netamente del carnaval en el Perú. Entonces, eso es el tema, chicos. Ahora, el tema tiene una característica. La característica del tema es que es una frase nominal. ¿Ya? Es una frase nominal. Ustedes eran profis que es frase nominal. Es decir, el tema no debe tener verbo. No contiene verbo. Es una característica del tema. No tiene verbo. ¿Qué cosa tiene entonces, profe? Va a tener un determinante. O sea, puede tener un artículo, puede tener el adjetivo y obviamente debe tener sustantivo. Por ejemplo, en este tema, cuando decimos el, este el es artículo, carnaval sustantivo. Este en es una preposición. El artículo y Perú sustantivo. Como pueden ver, no hay, no hay verbo. Ahora, el tema es una, como dice, es una frase nominal, es corta, no es extensa. Por ejemplo, el tema puede ser el corazón. El tema puede ser el sistema solar. Así breve, cortito. El tema puede ser el perro. Otro tema puede ser, por ejemplo, el sistema numérico. Nada más así. Entonces, breve, corto, preciso. ¿Ya, chicos? Entonces, no se olviden, por favor, porque si no, vamos a preguntar más luego. Para reconocer el tema, nos preguntamos de qué trata el texto. ¿Sí? De qué trata el texto. Bien, vamos ahora sí. Ahora, afronte el siguiente reto. A ver, me va a ayudar un compañero, una compañera. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Un voluntario. Una voluntaria. Hola, muchachos. A ver, ¿quién levantó la manito, por favor? Me dices sus apellidos, por favor. El que levantó la mano, me dice su apellido. Suárez Peña Flor de Linda. Muy bien. A ver, Florcita, ya te tengo registrado. Vamos, hija. A ver, lee el texto, por favor. Los demás, escuchamos el texto. Hay que acompañar la lectura a nuestra compañera. Vamos, hija, te escuchamos. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y, posteriormente, plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega. En particular, los poemas épicos de Homero, la Iliada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya. Según Heródoto, o también los poemas de Esodio sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la tecnología y los trabajos y días. Muy bien, gracias, Florecita. Gracias. Flor Suárez nos ha leído el texto. Ojo, muchachos. No sé si ya con ustedes les compartí esa estrategia de lectura. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? La mejor estrategia que dicen, bueno, yo no lo digo yo, sino lo dicen los expertos, cuando tenemos comprensión de lectura. Primero, lectura rápida. Como ha hecho vuestra compañerita, como hizo Flor, lo ha leído rápido. Luego, hay que ver qué nos preguntan. Aquí sería, ¿cuál sería el tema? Nos preguntan el tema. La fundación de la literatura griega, los relatos orales de la mitología griega, la Iliada y la Odisea, o los relatos orales de los griegos. Una vez que sé que me preguntan, vuelvo a leer, pero leo en forma comprensiva. Ojo, no es solamente leer una sola vez. Hay que leer dos, tres veces, pero la idea es comprender el texto. ¿Ya? Entonces, voy a leerlo yo más. Una más voy a leerlo y luego vamos a resolver este ejercicio. Que dice, los relatos que componían la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en ellos, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas. Con ese bardos o aedas son poetas, ¿no? Y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también de fundación de la literatura griega. En particular, los poemas épicos de Homero, la Iliada y la Odisea. Cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, en el año 1250 a.C., según Herodoto. Que en ese Herodoto profe, Herodoto es el padre de la historia, es un griego. Considerado el padre de la historia, ¿ya? O también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. Muy bien, muchachos, chicas. A ver, díganme, ¿cuál es el tema? A ver, díganme nomás, por favor, participen ahora sí, les escucho. Con error y acierto participamos. La D, profesor, para mí la D. La D, profesor. La D, ¿dicen? ¿Alguien dice lo contrario? Los relatos horables de la mitología griega. La D, profesor. La D, profesor. Los relatos horables de los griegos, la D. Ya. Yo fui por la D, chaval. La D o la B. No, pero voy por la D, la D, la D. La D, profesor, la D. La D. La D, ya, muy bien. Ahí, ojo, chicos, está entre la B y la D. Pero, ahí hay un detalle. La D, profesor. Muy bien, gracias, hijo. Hay un detalle ahí. ¿Cuál es el detalle, profesor? Fíjense, dice, la B dice los relatos orales de la mitología griega. Mientras la D dice los relatos orales de los griegos. Entonces, acá tenemos que disiparnos de acuerdo a la, a lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Los relatos que se componen, la mitología, pero inicialmente naturaleza oral. Entonces, ¿nos quedamos con la B o la D? La B, profesor. La B, profesor. La B. Esta, esta de acá. Porque ahí habla de los relatos orales de la mitología griega. Acá sí me agarré porque ha sido una pregunta tan curiosa. Ajá, muy bien. Mientras la D dice los relatos orales de los griegos. Ahí se salió la mitología. Entonces, pero el texto dice la mitología. Muy bien, ahí, chicos, la respuesta es la B. Correcto. Muy bien. Seguimos, ¿ya? Ahora sí, vamos con la idea principal. Al final vamos a combinar los dos, ¿ya? Entonces, no se olviden, por favor, chicos, chicas, que para resolver el tema, responden a la pregunta. ¿De qué trata el texto? En este caso, el texto que se ha leído trata de los relatos orales de la mitología griega. Eso es el tema. Vamos ahora con ella principal. Observen acá. En primera instancia, analiza y responde la siguiente interrogante. Ya saben ustedes, este, esta serie, llamemos así, ¿no? ¿Sí recuerdan esta serie? Chavo de los... Ajá, muy bien. La pregunta es... Pero lo damos, canal 4, ¿no? Si se retira al chavo del programa, ¿qué sucede aquí? A ver, ¿alguien que está con el micro prendido, por favor? No tendría sentido porque es la figura principal. Claro. Este programa, imagina, el chavo del ocho, no tendría sentido, ¿por qué? Porque la figura principal, en este caso, que es el chavo, es el eje central de esta serie, ¿no? Entonces, fíjense allí. De la misma manera, se entiende como idea principal a aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no tendría un sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión de lectura. Veamos ahora, sí. ¿Cuáles son los pasos para identificar la idea principal? Observen acá. Acá sí, por favor, prestemos atención, ¿ya? Chicos, prestemos atención, se los pido, por favor. Si están ahí atentos, con ganas de aprender, esto es medular. Esto es bastante importante, ¿ya? Y no se van a olvidar de esta actividad. Y siempre lo van a tener en su cabecita esto. Acá está, fíjense lo que hemos visto al inicio. Identifique el tema. Ya saben cómo se identifique el tema. Se identifique el tema con la pregunta de qué trata el texto, ¿sí? Esa es clave. Para reconocer el tema, preguntamos, después de haber leído, obviamente, preguntamos de qué trata este texto que he leído. Como ejemplo, podemos poner la tuberculosis. Como ejemplo, nada más, ¿ya? Tema, la tuberculosis. Entonces, ahora, la idea principal, la idea principal, responde también a una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué se dice del tema? Reitero, ¿qué se dice del tema? Entonces, en este caso diría, ¿qué se dice de la tuberculosis? Respuesta, la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. Es decir, en la idea principal sí vamos a encontrar verbo. ¿Cuál es el verbo, por ejemplo, acá? Esto de acá, acá ha causado. Este es el verbo. ¿Ya? Este es el verbo. ¿Está claro? Es una característica. Otra característica de la idea principal. La idea principal debe tener el tema. Fíjense acá. El tema lo debe contener al tema. Si mi tema es la tuberculosis, la idea principal también debe hablar de la tuberculosis, necesariamente. ¿Está claro, chicos? ¿Me dejé entender? Sí, profesor. ¿Hola? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Me dejó entender, no? Sí, profesor. En ese informe no lo he creído. Bien, a ver, vamos acá. Reitero, ¿ya? Tema. Reitero, vamos a poner ese ejemplo hipotético. El tema es la tuberculosis. Y si mi idea principal, en ese caso pregunto igual, ¿qué dice del tema? En ese caso, el tema es la tuberculosis que ha causado muchas muertes en el mundo. Bien, lo que les quiero decir en otros términos es que en la idea principal debe estar el tema. Es la idea principal y aquí está escrito textualmente el tema. Debe contener al tema, necesariamente, ¿ya? ¿Qué más nos dice acá? Recuerda que la idea principal es la estructura que siempre va a aumentar verbo. Ahí está. La idea principal tiene siempre un verbo. También puede afirmar o negar una idea, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Bien, vamos ahora sí. A ver, otro voluntario que me ayude con esta partecita, esta lectura. ¿Cuál es tu apellido, señorita, señorito? Alguien que levantó la manito. Blanca Rodríguez. Blanca Rodríguez. A ver, Blanquita, vamos. Te escuchamos. Blanca Rodríguez. Otro indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión. Tambores, caparazones, desiertos animales, huesos, etc. Todo esto se remota al tercer milenio antes de Cristo. Muy bien, gracias, Blanquita. Un rato, chicos, voy a desactivar este WhatsApp que lo tengo acá. Posiblemente es el colegio que me están enviando los trabajitos para revisar. Voy a cortar porque está ahí. Y, tirín, 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 que ya. Un momentito, ya. Ahora sí. Vamos acá. Ya le han leído la primera versión nuestra compañerita. Acá nos preguntan cuál es la idea principal. Dice, el sonido y la percusión se remota a muchos milenios. Otro. La B, el origen de la música se relaciona con los sonidos de la naturaleza. La C, la música y la manifestación de la naturaleza. La D, los instrumentos de percusión aparecieron hace mucho tiempo. Ya sabemos que nos preguntan. Voy a volver a leerlo una vez más ya para que entiendan y tengan clarito. A ver, vamos acá. Dice, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas. El murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión. Tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etcétera, etcétera. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Ya. ¿Entendieron la lectura, chicos? ¿Comprendieron el texto? Sí, profesor. A ver, pregunto. No me digan la respuesta ya. Simplemente les pregunto. ¿Cuál será el tema? ¿De qué trata el texto? Los sonidos. De la música. A ver, nos ponemos de acuerdo. ¿Será los sonidos o la música? He escuchado dos respuestas por ahí. Los sonidos, profesor. Ya, ¿qué dicen los demás? Vamos, muchachos. Los sonidos de la naturaleza. Ya, los sonidos, dice ya. Sí, pues habla sonido. Habla de los sonidos. ¿El texto hablará de los sonidos, chicos? Sí, profesor. Voy a reiterarle la lectura, ¿ya? Escuchen, por favor. Cierren sus ojitos. Escuchen. No me sigan. Cierren sus ojitos y escuchen nada más. Dice, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía y la percusión en la piedra. De la madera y los sonidos se producían al construir las chozas o labrar armas. Fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Les pregunto, nuevamente, ¿el tema será los sonidos o el tema es la música? La música. El origen de la música. La música. La música. El tema, el tema es, puede ser la música o el origen de la música. Correcto. Es el tema. Entonces, si ese es mi tema, mi idea principal debe también estar presente en la palabra música. Entonces, ¿cuál es la respuesta, chicos, ahí? La letra B, profesor. La letra B. El origen de la música se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Ya. A ver, vamos muy bien. La música es la más manifestación de la naturaleza, puede ser. Ya. El origen de la música. Muy bien. Vamos a ver, a ver, ¿qué dice? A ver, vamos con la A, ¿ya? ¿La A contiene la palabra música? No. No. Debe contener, para la idea principal debe estar la palabra ahí escrita, la música. La B sí contiene la música. La C también contiene. La D, los instrumentos de percusión, tampoco lo tiene. Ahora nos quedamos con la B o la C. La B. La B, profesor. Muy bien, la B. La B. Serán profesores. ¿Por qué no la C? Porque la B habla acerca del origen de la música que se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Está acá, al inicio del texto. Es un texto analítico todavía. Es un texto analítico. Esos son los textos que vamos a ver más adelante. Me parece que es en el segundo, tercer bimestre que vamos a hablar, dice, de los tipos de textos. Está al inicio del texto la idea principal. Ahora, cuando dice la C, la música es la manifestación de la naturaleza. Pero ahí podría ser cierto, pero solamente sería como un subtema. Como un subtema. Porque ahí solamente habla de los sonidos como manifestación de la naturaleza, nada más. Pero la B, la que engloba todo el texto. ¿Ya, chicos? La que engloba todo el texto. Ahí sería la respuesta, la B. Muy bien. Ahora sí. Esto les viene en su módulo. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, con la lectura? Un voluntario, una voluntaria. ¿Quién me dice, profe, yo lo leo? Señor, profe. ¿Cuál es tu apellido? ¿Tu apellido? Laura. Laura, 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 ¿cefe? Laura, ¿no? ¿Cuál es tu apellido, Laura? ¿Blanca? ¿Blanca? Sí, profe, sí, sí. Yo lo leo. Ya. A ver, Blanquita, léeme esta parte. Luego hay alguien que me está levantando la manito y me va a leer luego. Vamos adelante. A ver. Todos los animales realizan actos y la mayor parte de ellos no hace otra cosa. Muchos también hacen artefactos, es decir, objetos, construir o manufacturarlos, tales como tejidos, canastros y madrigueras entre los chimpancés y otros monos. Existen alguna evidencia de pensamiento abstracto, pero solo en el hombre la abstracción y la manufactura se ha desarrollado totalmente y es la razón de su éxito en la historia. Con su complejo cerebro ha internalizado su comportamiento a través del laborioso proceso del pensamiento abstracto. Lenguaje, filosofía, matemáticas, con su débil cuerpo ha exteriorizado dramáticamente su comportamiento repartiendo por toda la superficie del globo de artilugios que lo ayudan. Máquinas, armas, vehículos, carreteras, obras de arte, edificios, pueblos y ciudades. Muy bien, gracias Blanquita. A ver, otro voluntario que me estuvo levantando la manito. Dime tu apellido, hija o hijo. Paula Alca, profesor. Paula, a ver, tu apellido, niña, me das, por favor, tu apellido, hijita. Alca. Despacito, a ver. Alca. Ah, disculpa, Alca, tu otro apellido. Cucho. Tu nombre, Paula, ¿no? Sí, profesor. A ver, hijita, tú misma eres, con este, la que sigue. Ahí está el animal constructor y pensador, con las máquinas. Con las máquinas zumbando los pensamientos, con las máquinas zumbando en torno y los pensamientos dando vueltas en su interior. Construcción y abstracción han llegado a dominar su vida. Podría creerse que el acto, el simple acto animal, debería permanecer oculto en él, sobreviviendo solo como un recuerdo de su antiguo pasado. Pero no es cierto. A través de todo el proceso, ha seguido siendo una criatura de acción. Un primate gesticulante, móvil, expresivo, contorsionado, en tan lejos del gigante supercerebro, de la ciencia ficción. Alimento con plasma sin cuerpo físico, como en los tiempos de la cacería prehistórica. La filosofía y la ingeniería no han reemplazado la actividad animal. Han complementado el hecho de que hayamos desarrollado un concepto de felicidad y tengamos palabras para expresarlo. No suplanta el acto típico de estirar nuestros labios para sonreír. Muy bien, gracias, Paola. Correcto. Ahí hemos hecho la lectura rápida. Vamos a ver a qué nos preguntan. Ahí nos dice cuál sería el título adecuado para el texto. Ahí cuando nos preguntan el título, el título es el mismo tema. Ya, el título es el mismo tema. Y, bueno, eso nomás nos preguntan, ¿cuál es el título? Entonces, vamos a ver, ya. Voy a leerlo una vez más. Vuestra compañera, si ya lo han leído, voy a leerlo una vez más para tener en cuenta de qué trata el texto. O sea, acá nos preguntan el título y el título, reitero, se vincula al tema. Entonces, hay que tener en cuenta de qué trata el texto, ¿ya? Dice, todos los animales realizan actos y la mayor parte de ellos no hace otra cosa. Muchos también hacen artefactos, es decir, objetos construidos o manufacturados, tales como tejidos, camastros y madrigueras. Entre los chimpancés y otros monos existe alguna evidencia del pensamiento abstracto. Pero solo el hombre, la abstracción y la manufactura se han desarrollado totalmente. Y esa es la razón de su éxito en la historia. En su complejo cerebro ha internalizado su comportamiento a través de un laborioso proceso de pensamiento abstracto. Lenguaje, filosofía, matemáticas. Con su débil cuerpo ha exteriorizado dramáticamente su comportamiento, repartiendo por toda la superficie del globo los artilugios que lo ayudan, máquinas, armas, vehículos, carreteras, obras de arte, edificios, pueblos y ciudades. Ahí está el animal constructor y pensador, con las máquinas zumbando en torno y los pensamientos dando vueltas en su interior. Construcción y abstracción han llegado a dominar su vida. Podría creerse que el acto, el simple acto animal, debería permanecer oculto en él, sobreviviendo todo como un recuerdo de su antiguo pasado. Pero no es cierto. A través de todo el proceso ha seguido siendo una criatura de acción, un primate gesticulante, móvil, expresivo, constorsionado. Está tan lejos del gigante super cerebro de la ciencia ficción, alimentado con plasma, sin cuerpo físico, como en los tiempos de la cacería prehistórica. La filosofía y la ingeniería no han reemplazado la actividad animal, han complementado el hecho que hayamos desarrollado un concepto de felicidad y tengamos palabras para expresarlo, no suplante el acto típico de estirar nuestras manos o nuestros labios para sonreír. ¿Cuál sería el título o el tema en ese caso? La A. El hombre y su pensamiento abstracto. La B. Evidencias de abstracción entre los chimpancés. La C. El ser humano y su tecnología. La D. Relación entre los actos y la manufactura. Y la persistencia de actividad animal en el ser humano. A ver, ¿cuál sería el título más adecuado, chicos? ¿De qué trata el texto? A ver, probamos tentativamente, a ver. ¿La E, profesor? La E. ¿Qué dicen los demás? A ver. La B. La B. Evidencias de abstracción entre los chimpancés. Y, ah, ¿qué dicen los demás? A ver, el texto hablará de los... La E. Un poco para ir separando. ¿El texto habla del hombre o de los chimpancés? De los dos. De los dos. Hace una comparación. Ahora, si nos damos cuenta, la D estaría descartado, porque no habla ni de los chimpancés, ni de los humanos, ¿no? De los hombres. No habla. Entonces, no puede ser la A, la B, la C o la E. Veamos a ver acá. Observen este. Dice, todos los animales realizan actos y la mayor parte de ellos no hace otra cosa. Muchos también hacen artefactos, es decir, objetos construidos o manufacturados, como tejidos, camastros y madrigueras. Entre los chimpancés y otros monos, existe alguna evidencia de pensamiento abstracto. Ojo, acá dice que entre los monos, entre los chimpancés, existe alguna evidencia, alguna evidencia, ¿no? Alguna evidencia del pensamiento abstracto. O sea, de alguna manera usan el pensamiento abstracto. O sea, profe, ¿cómo es el pensamiento abstracto? O sea, nosotros los seres humanos usamos el pensamiento abstracto porque podemos sumar, restar, dividir. O sea, tenemos capacidad de pensar, de pensamiento, ¿no? Pero acá viene esto, el tema. Pero dice, pero solo el hombre pero solo el hombre la abstracción y la manufactura se han desarrollado totalmente. Y esa es la razón de su éxito en la historia. ¿Se dan cuenta acá? Acá nos habla de que el hombre es lo que ha desarrollado tanto la abstracción y la manufactura. Lo ha desarrollado totalmente, ¿no? Y esa es la razón de su éxito en la historia. ¿Está claro, chicos? Bien. Bueno, por acá sigue hablando en su complejo, usted, ¿no? Ha realizado su comportamiento, su pensamiento abstracto, lenguaje, filosofía, matemáticas, etcétera, ¿no? Alguien está con el micro prendido. Gracias, por favor. Con su débil cuerpo, ha realizado dramáticamente su comportamiento, repartiendo por todo la superficie del globo los artilugios que lo ayudan como máquinas, armas, vehículos. Sigue hablando en este caso del pensamiento abstracto del hombre. Ahí está el animal constructor. Cuando dice animal constructor se refiere al hombre, ¿sí? Constructor y pensador. Con las máquinas zumbando en torno al pensamiento dando vueltas en su interior. Construcción y abstracción han llegado a dominar su vida. ¿Sí? ¿Qué más dice acá? ¿Podría creerse que el acto, el simple acto animal debería permanecer oculto en él sobreviviendo solo un recuerdo de su antiguo pasado? O sea, cuando ese proceso de hominización, ¿no? Pero no es cierto. A través de todo el proceso ha seguido siendo una criatura en acción. Un primate, con ese primate gesticulante, o sea, como un mono que habla, gesticulante, móvil, expresivo, contorsionado, está tan lejos del gigante supercerebro de ciencia ficción alimentado con plasma sin cuerpo como en los tiempos de cacería prehistórica. La filosofía y la ingeniería no han reemplazado la actividad animal. Han complementado el hecho de que hayamos desarrollado un concepto de felicidad y tengamos palabras para expresarlo. No suplante el acto típico de estimar, digo, de estirar nuestros labios para sonreír. Ahora sí, ¿con cuál nos quedamos? La A, el hombre y su pensamiento abstracto. La B, evidencia de abstracción entre los chimpancés. Ojo, este ya no hay. Sí, la primera parte habla que existe cierta evidencia, pero ese sería subtema. Entonces, la B también está descartado. El ser humano y su tecnología. Sí, de la tecnología, pero faltó acá la parte de la abstracción. Es subtema también. y la E dice persistencia de la actividad animal en el ser humano. Ahora sí, chicos, ¿la A o la E? La E, profesor, porque nos habla de los dos. La E. ¿Qué dicen los demás? Bueno, en mi lado tengo la E porque nos habla del humano y de los chimpancés. Muy bien. Es la respuesta, la E. ¿Por qué, profe? Porque todavía dice que nosotros los seres humanos hemos avanzado, pero no hemos dejado de lado la actividad animal. Si tenemos, somos hoy de ese proceso de humanización que nos habla la ciencia, todavía lo mantenemos todavía. Entonces, la respuesta ahí sería la E. Hasta hoy en día, hasta hoy en día el mantenimiento sigue lo científico con lo que es los monos y con los seres humanos. Correcto. Correcto. Muy bien. A ver, ¿Quién me ayuda con el texto 2? Un voluntario, una voluntaria. Vamos, muchachos, chicas, participen, por favor. Ayúdenme con la lectura. ¿Quién levantó la manito? Elsa, profesor. A ver, Elsa Daván del Águila, ¿no? Sí, profesor. ¿Estás triste, Elsa? No, profesor. Ok, hijita, vamos, tú misma eres. Lo demás, paramos las orejitas y escuchamos. Vamos, hijita. Bueno, a ver, el alacrán tiene muy mala fama y en todas partes es considerado un animal muy peligroso, pero no todas las especies de alacranes son iguales. Unas son más venenosas que otras. Por ejemplo, en España se encuentran algunas que son absolutamente inofensivas. y en general, el alacrán europeo no es mortal ni mucho menos, aunque su picadura es muy dolorosa y va seguida de hinchazón y a veces de fiebre. En los países tropicales viven algunas especies más peligrosas, pues esas sí pueden llegar a causar la muerte. En Marruecos existen varios alacranes cuyo veneno es tan tóxico como el de la serpiente cobra, ya que es capaz de matar a un perro en 5 o 10 segundos. Pero la especie más terrible parece ser el alacrán de las patas coloradas que habita en el norte de México, cuyo veneno es mortal no solo para los niños y personas débiles, sino también para los adultos. Muy bien, gracias Elsa. Correcto. Muy bien. A ver, acá la pregunta es ¿cuál es la idea principal del texto? Acá nos preguntan idea principal. Sí, es la única pregunta. A ver, un poco vemos ya. Según su especie los alacranes pueden ser inofensivos o venenosos. La B, el alacrán es un animal muy venenoso de picadura mortal. La C, los países tropicales encuentran las especies más peligrosas. El veneno de los alacranes mexicanos es la que causa más muerte. Y la E, necesito ayuda o ninguna de las anteriores. A ver, voy a leer una vez más. Acá nos preguntan idea principal. Obviamente, si es idea principal, tenemos que saber primero cuál es el tema. Me imagino que encontraron el tema así, ¿no? Está sencillo el tema. ¿Cuál es el tema, chicos? ¿De qué habla el texto? ¿De los alacránes? ¿De los alacránes? Claro. ¿De los alacránes? Claro, el tema es el alacrán o los alacránes. Es el tema. Ya, es el tema. Muy bien, ya identificaron el tema. Bien, voy a leerlo. Ya dice, el alacrán tiene muy mala fama en todas partes. Es considerado un animal muy peligroso. Pero no todas las especies de alacránes son iguales. Unas son más venenosas que otras. Por ejemplo, en España se encuentran algunas que son absolutamente inofensivas y en general el alacrán europeo no es mortal ni mucho menos aunque su picadura es muy dolorosa y va seguido de hinchazón y a veces de fiebre. La primera parte dice que en Europa no son, son inofensivas. Lo mucho causa dolor y fiebre e hinchazón por ahí, ¿no? Ya. Vamos acá. En los países tropicales viven, dice, algunas especies más peligrosas pues esas sí pueden llegar a causar la muerte. En Marruecos existen varios alacranes cuyo veneno es tan tóxico como el de la serpiente cobra ya que es capaz de matar a un perro en 5 o 10 segundos. Pero la especie más terrible aparece el alacrán de patas coloradas que habita en el norte de México cuyo veneno es mortal no solo para los niños sino para las personas débiles sino también para los adultos. Vamos acá. Vamos a ir eliminando ya, a ver, cómo dice acá. La A contiene, ojo acá, como han dicho ustedes, debe contener la palabra alacrán o alacranes, ¿no? Entonces, la A puede ser respuesta, la B también puede ser respuesta, la C es descartado porque ni siquiera la nomina, debe estar presente ahí. La C también habla, digo, la D también habla de los alacranes. A ver, o la último caso fue la E, ¿no? ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? ¿Cuál es la idea principal? ¿La A, la B o la D? La B, profesor. Ya, ¿qué dicen los demás? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien, ahí viene, viene, no estamos unidos, la A y la B. ¿Qué dicen los demás, muchachos? Vamos, participamos. El texto es en sí. La B. La A. La A, profesor. La A. Estamos repartidos a mitad, a mitad. A ver, un caballero que dé la voz virimente, que defina. Ahora damos dos a dos. Profe, según mi opinión mío, nos habla de dos clases de alacrán, uno que son no venenosos y otro que son venenosos, ¿no? Y otro que son más peligrosos, ¿no? Entonces, para mí, según sus especies, los alacránes pueden ser infectivos o venenosos, ¿no? Ahí me quedo. ¿Cuál es tu apellido, hijo? Canchumanta, Rubén Canchumanta. Ah, Rubéncito, ¿no? Ok, Rubén, muy bien. Respuesta a esta pregunta, wow, este mi puntero se me escondió, la respuesta es la A. Fena, profe, ¿por qué no la ve? ¿Saben por qué no la ve, queridos alumnos? Dice, el alacrán es un alacrán muy venenoso de picadura mortal. Como dijo vuestro compañero ya le explicó, cierto, en una parte el texto dice acá, en la última parte, en México, es eso, ¿no? En México, en el norte de México, sí, los alacránes son mortales, pero ¿qué dice acá? En España se encuentran alumnos que son absolutamente inofensivos, cuando dicen inofensivos no hacen daño. Entonces, el texto dice acá, wow, ya me fui a otro lado, acá, la respuesta es que según su especie los alacránes pueden ser inofensivos, no hacen daño o venenosos lo que hacen daño. Entonces, esa parte engloba todo, tanto los inofensivos que no hacen daño como en Europa y los ofensivos, digámoslo así, los que hacen daño como en Marruecos y en México. Ahora, la B solamente habla de los que son, los venenos, nada más porque lo que causan la muerte, nada más de eso habla. No habla de los inofensivos, la B puede ser como un subtema. ¿Eh chicos? Entonces, la respuesta en la 2, la A. Está bien, está bien igual, poquito, poquito, yo pienso que se van dando cuenta de esto. A ver, vamos con el último texto, texto 3. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Rosmery, ¿estás ahí? Rosmery, Angulo. Nancy. ¿Alguien más de clase que quiere participar, por favor? Dígame, ¿cuál es tu apellido? Alcacucho, profesor. Disculpa, mija, otra vez, por favor, para tomarte nota. Alcacucho. Ah, Paula, ¿no? Sí, profesor. Ok, a ver, vamos, vamos, Paula. Un libro se hace a partir de un árbol. Es un conjunto de partes, plantas y flexibles, llamadas todavía hojas, impresas con signos de apimentación oscura. Basta echarle un vistazo para oír la voz de otra persona que quizá murió hace miles de años. El autor habla a través de los milenios de modo claro y silencioso. Dentro de nuestra cabeza, directamente a nosotros. La estructura es quizás el mayor de los inventos humanos. Un invento que une personas, ciudadanos de épocas distantes que nunca se conocieron entre sí. Los libros rompen las ataduras del tiempo y demuestran que el hombre puede hacer cosas mágicas. Muy bien, muchas gracias. La pregunta es en el texto anterior. Acá nos habla del tiempo. Cuando dice así, según el texto anterior, se puede inferir qué cosa. A ver, vamos acá. Voy a leer una vez más ya. A ver, ¿qué nos dice acá? Vamos a cumplir con las alternativas. La A dice, los libros son iguales que los árboles porque tienen hojas. La B, los libros nos permiten conocer hechos épocas distantes. La C, los autores reescriben libros para conversar con personas remotas en el tiempo y la de los ciudadanos de épocas distantes que escriben libros. Vamos a ver. Voy a leerlo una vez más. Dice, el libro se hace a partir de un árbol. Es un conjunto de partes planas flexibles llamadas todavía hojas. Hojas impresas con signos de pigmentación oscura. Basta echarle un vistazo para oír la voz de otra persona que quizá murió hace miles de años. El autor habla a través de los milenios de modo claro y silencioso dentro de nuestra cabeza directamente a nosotros. La escritura es quizás el mayor invento el mayor de los inventos humanos. Un invento que une personas ¿no? Ciudadanos de épocas distantes que nunca se conocieron entre sí. Los libros rompen las ataduras del tiempo y demuestran que el hombre puede hacer cosas mágicas. ¿Cuál es el tema chicos? ¿De qué habla el texto? De los libros. Muy bien. Correcto. Ahí está ya ya lo chaparon la idea ¿no? El texto habla de los libros. Todos pueden ser respuesta. A ver ¿Cuál sería según el texto anterior? ¿De qué? es la B La B los segundos escriben libros ¿ya? ¿Qué dicen los demás? Vamos chicos ¿qué dicen para irnos a almorzar? La A profesor La A Ya A ver vamos acá ¿ya? Los libros son iguales que los aroles porque tienen hojas Sí eso lo menciona al inicio lo menos lo menciona pero no sería esto como tema sería un subtema podría ser porque solamente va a ser a manera de una introducción con eso ¿no? Una comparación una comparación la hace ¿no? Una comparación nada más ¿no? La B ¿La B me dices? Profesor La B los libros nos permiten conocer hechos y épocas distantes porque si te das cuenta podemos retroceder hasta la historia de la independencia de Perú por leyendo los libros e historias entonces eso nos hace recordar ¿no? Correcto ya no hay que dar vuelta al asunto es el el tema los libros nos permiten conocer hechos y épocas distantes y es lo que dice el texto acá un invento dice que es el mayor de los inventos ¿no? un invento que une personas ciudadanos de épocas distantes que nunca se conocieron entre sí los libros rompen las aturas del tiempo y demuestran que el hombre puede hacer cosas mágicas entonces los libros no permiten ser hechos y épocas distantes las de los autores escriben libros para conversar con personas remotas no cuando se reciben volver a escribir con personas de hace mil años no la de los ciudadanos de épocas distantes escriben libros esto sería en tiempo presente nada más pero el texto para conocer básicamente como esencia es que nos permite conocer hechos y épocas distantes que ya pasaron a la historia ¿no? muy bien queridos muchachos chicas chicos gracias por su tiempo y su buena paciencia espero que hayan hayamos aprendido algo y haber identificado tema y su tema muy bien gracias por su paciencia una consulta dime hijito dime te escucho una consulta ya que usted sabe un poquito por ahí algún libro que nos recomiende para leer así ¿te refieres para leer obras literarias o así de comprensión de lectura? cualquiera para podernos como te puedo decir un ejemplo como la historia de Cusco es su iglesia que tiene y concentrarnos ahí que nos agarre el libro ya 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 a ver si alguno de ustedes está interesado por favor quiere esto por ejemplo lo que es tema idea principal y alguno de ustedes quiere ir a otro nivel de comprensión de lectura y yo tengo algunos boletines de la de la CEP de San Marcos los que quieren me dicen me escriben al whatsapp me dicen profe compártame su material yo es mío si quieren algún material en específico por favor díganme profe yo necesito de tal material yo con mucho gusto voy a ofrecer los materiales de forma gratuita los materiales que tengo los que están en mi posibilidad no se vende el curso de otros me pueden pedir pero me lo piden por whatsapp ya chicos los que desean me lo hacen me lo piden ahí algún tema que quieren adicionar en sus conocimientos en casa pueden quizás tienen más tiempito para estudiar leer ampliar sus conocimientos que otra vez en el google no lo encontramos entonces me lo dicen para poder compartir el material ya chicos muy bien gracias por su tiempo entonces y nos vemos en la próxima clase chao Rubén a dónde estás haciendo Rubén tú gracias profesor gracias estoy con mi dirección Antioquía muy bien con cuidado con cuidado muy bien chicos gracias ya nos vemos hasta la próxima para enviar este para enviar este los exámenes del primer bimestre a tu asesora hija a tu asesora lo envías ella ya me lo va a enviar para revisarlo y luego al cabo de un tiempito una semanita no más al cabo de una semanita le pides tu boleta de nota para que te lo piden ya profesor estamos terminando el bimestre chicos estamos terminando el bimestre y yo les sugiero que lo envíen que lo envíen ya lo más pronto bueno en esta semana toda esta semana hasta el primero dos este sus trabajitos para tenerlos en cuenta porque tengo mi en fresquecito todo lo que han participado ya gracias chicos bueno entonces nos vemos ahí ya la próxima sesión con otra actividad más buenas tardes feliz fin de semana igual profesor chao nos vemos felicidades gracias profesor cuídese chao nos vemos 2 5 2 3 5 5 6 6 2 6 7 2 Gracias.